Bueno, hola a todos mis compas y suscriptores que miran esto, hoy no les traigo algún video friki tal como hago siempre, esta vez tengo varios cumples pendientes, y como esas personas son muy buenos amigos para mi y bla 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 se me seca la garganta xd, bueno eso quería aclarar ahora comencemos. Bueno, Keiko, que puedo decir, espero hayas tenido un super mega feliz cumpleaños, y que lo hayas pasado de lo mejor, perdón por subir tarde el video, pero wey, lo que importa es que hice uno, además ya te felicite por otros medios de internet jeje, y es en serio eres una muy buena persona, siempre hablamos cosas muy pendejas, y siempre entre los dos nos decimos locos xd, nunca cambies tu forma de ser, y espero seguir en esto de youtube hasta el otro año, para hacer más videos pendejos, digo esto porque soy de aburrirme rápido. Ahora si hasta luego mi buena amiga Keiko. Bueno, en esta parte, le desearé feliz cumple a una buena amiga mía, adelante. Hola a todos xd. Comencemos con esto, yo vio lo que enderá, comenzaré diciendo que eres una muy buena amiga, eres de lo más tierna, tienes algo que parece una extraña obsesión por los dulces jeje, en especial los chocolates, aunque eso en mi opinión es normal, a que subnormal no le gusta el chocolate xd, creo que me fui de tema, dejando de lado eso, en serio eres una muy buena amiga, nunca cambies tu forma de ser, y es en serio si haces eso no se que haría xd, como no se muy bien que quieres de regalo por tu cumple, te preguntaré luego que quieres, ah por cierto perdón por hacer esto tarde, tu sabes que tenía cosas que hacer, pero igual me hice un tiempo para desearte feliz cumple ayer, eso es todo mi buena amiga Yudi, espero lo hayas pasado de lo mejor. Hola weon, hola weon, como andas weon, pues webeando, tal como yo xd, weon weon weon, frijol de demonias dasgastjas del jxad jxca, relleno xd, deja las mamadas para después max, esta bien weon xd, para que me trajiste aquí, todo a su tiempo se vas, primero que nada, esto es para desearte feliz cumple, pero para mi cumple falta, calla perra, deja terminar, pues es verdad falta todavía, pero mañana no tendré tiempo de subirlo por motivos personales xd, entonces está bien, que parte de que te calles perra no entendiste, bueno comenzaré diciendo, que eres un buen compa, tus pendejadas son únicas, eres de lo mas weon, siempre se te ocurren pendejadas con cada frase idiota que digo xd, aparte sabes muy bien que por uno de tus videos pendejos comense con esta huevada del lojuendo, y espero que no te agrandes y se te suban los humos a la cabeza como ciertas personas que conozco, espero que sigas en esto un buen tiempo, ah por cierto un día pasaré por tu canal y lo destrozaré, al igual como hice con el de Saito xd, pues no se que decir, no tienes que decir nada solo. Peleeaaaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaaya Bueno, Sebas con esto es más que suficiente, con esta pelea, he descubierto que tengo mucho más poder del que pensaba. Está bien, como digas, por cierto te encuentras bien. Si no te preocupes esto no es nada. A cierto me olvidaba, a la mierda. Bueno eso es todo, les daré sus respectivos regalos a cada uno cuando los termine de ser.